Bien, y continuando con esta interesantísima conversación, dime tú, muerto Fernando, esto no se... Trataron de echarle tierra y ahí quedó. Así es. Y después las sucesivas autoridades peruanas, ninguno se ha interesado, esto ha quedado ya postrado hasta que apareces tú y comienzas a hacer una investigación y a recolectar. Tú tienes libros, los he visto, sobre los Tupac Amaro, por ejemplo, el famoso Malcárcer, y luego el otro, ¿me podrías hablar un poco de eso? Cómo no. El proceso de la independencia del Perú tiene una larga data. Habría que empezar hablando del Inca García Sala Vega. Que es los libros fundamentales, probado ahora, donde se inspiraron los enciclopedistas. Los últimos textos publicados respecto a los testimonios de Rousseau y Diderot, fundamentalmente, señalan de que ellos se inspiraron en los comentarios reales. ¿Rousseau también? Rousseau, Rousseau dice, por ejemplo, una cosa muy importante, ¿no? Cómo es que en América era posible de que hubiera una sociedad humana donde no hubiera hambre, ni necesidad, ni robos, ni asaltos en los caminos. Lo que sí era diario y constante en Europa. Claro. Y que no había moneda. Primero, primero. Y por otro lado, había un criterio mucho más humano de la extracción y distribución de la riqueza, que es una forma realmente sui generis. Eso sería para Rousseau, sería música celestial, ¿no? Era una cosa genial. Claro. Además, increíble. Increíble. A través de lo que escribió... Pero lo que causa mayormente como motor privilegio es el dinero, la avaricia, el poder, el agarrar. No había eso, entonces ya la cosa quedaba un poco en el aire, ¿no? ¿Para qué se saltaban? Solamente para esa paliza, porque había quitado la novia. Pero no había otra razón. Claro. El comercio, ¿no es cierto? Claro. El comercio. Pero el comercio es el origen, pues, del dinero. Así es. Entonces, esto, para remontarse a los orígenes de la independencia de América, habría que hablar primero de esto, del Inca García Solavega, los comentarios reales. Luego, necesariamente, pasar por entender las proclamas de José Gabriel Tupajamaro. Y enseguida, esto, hay que estudiar la participación de la masonería, que es muy importante. Yo he hecho un trabajo sobre Juan Basilio Catacore Heredia, que es este libro. Juan Basilio Catacore Heredia es un protomártir de independencia americana, que nació en Ácora. Y aquí puedo mostrar la proclama de la independencia de América, redactada y firmada por los caballeros de América, en 1809, en el Alto Perú, cuando todavía no había Bolivia. Claro. En 1809 proclamaron la independencia de América. Estamos hablando, entonces, de que hay un precedente a 1821, a la llegada después de Bolívar en 1825. Es un proceso largo, que no ha habido hasta ahora una revisión adecuada. Yo puedo mostrar a las cámaras acá, por ejemplo, una carta firmada por Fernando Tupajamaro. Para tener esta escritura y para tener esta relación, había en ese entonces que tener una adecuada formación. Y yo he podido conseguir, a través de las investigaciones que he hecho, tanto en Getafe como en Abapiés, que todavía se han conservado, y también en el Archivo de las Indias, las cartas de Fernando Tupajamaro a los hijos que no tuvo. Entonces, lo que he hecho yo en este libro, es reconstruir las memorias que estaba escribiendo Fernando. He redactado algunos textos para completar las cartas que no escribió, y luego he tratado de darle una cobertura adecuada dentro del proceso histórico de ese entonces. Llama la atención que los historiadores latinoamericanos, que particularmente los historiadores peruanos, no hayan tomado en cuenta a Fernando Tupajamaro. Nunca, como dije, un niño sufrió tanto en la historia de la humanidad. Desde los ocho años hasta los 26 que mueren, en mazmorras, en cautiverio. Y realmente debía ser una vida muy penosa, muy difícil. Y en un país extraño, donde no tenía familiares, no tenía nadie. Todos eran desconocidos. A todos, a todos los decapitaron, los mataron. Especialmente, esto, Jauregui y Arrech se encargaron de desaparecer todo vestigio de Tupajamaro. ¿Y Toledo? Perdón. ¿Toledo no tuvo participación en eso? También, por supuesto, Toledo tenía participación. Fue el que inició y el que dio las directivas. Así es, pero el más cruel de todos fue, sin ninguna, Arrech. Arrech, ¿no? Sí, terrible, ¿no? Pero Arrech era gobernador, lo llamaron gobernador del Cusco, ¿no? Así es, pero él se encargó de hacer lo que llamamos hoy día un seguimiento. Claro. Para que, en las memorias que ha publicado Juan Bautista Tupajamaro, y que desgraciadamente los estudiantes no leen, porque no se ha publicado, sería bueno, por ejemplo, que en un libro de historia aparecían las memorias de Fernando Tupajamaro para que los estudiantes, los jóvenes vean, de que el Perú no ha empezado una vida independiente el 28 de julio de 1921, sino mucho más antes, ¿no? Y que nosotros lo que hemos heredado es un país tremendamente trágico y hermoso a la vez. Somos herederos de los incas, del Tahuantinsuyo, y además de las ideas libertarias de la familia de Tupajamaro. ¿Y esto del dilatado cautiverio de Juan Bautista? Este es un texto que se ha publicado de una manera, esto muy especial, Roger Mercado ha publicado este libro, el hermano menor de José Gabriel se llamaba Juan Bautista, y también fue tomado preso, y a él lo destinaron de Santa Catalina a San Francisco, a él lo mandaron a Ceuta. En Ceuta permaneció hasta la Revolución Española cuando cae Fernando VII, y luego es trasladado con la ayuda de un cura, lo llevan a Buenos Aires. Y en Buenos Aires conoce a Belgrano, y Belgrano le da una pensión para que escriba sus memorias. Tanto Rivadeneira como Belgrano fueron los impulsores de que Juan Bautista Tupajamaro sea el presidente del Perú. Pero se dieron muy cuenta de que el proyecto que ellos tenían de orden reivindicativo no iba a proceder, tampoco iba a tener una larga duración, debido a que en el Perú ya la oligarquía peruana se vio organizado en forma adecuada, especialmente con José de la Ribagüero, que después viene a pelearse con Bolívar. Esa historia más o menos es un poco conocida. Además era hispanófilo, era como Torretagle. Absolutamente como Torretagle. Torretagle murió en las mamorras del Callao, precisamente con los españoles, contra la tropa de Bolívar, que estaba indivisciando al Perú. Ese fue el segundo vicepresidente del Perú, un traidor. Así es, yo no he traído mi otro libro, sobre Bolívar, donde he trabajado un expediente que se llama Causa criminal contra José de la Ribagüero, cuyos originales están en la Católica. Es un juicio que le siguieron a... Pero tiene mis guardados bajo llave. Pero yo he tenido acceso al documento, he fotocopiado, y en otro libro sobre Bolívar he publicado parte del juicio. El primer presidente del Perú, José de la Ribagüero, fue un golpista. Claro. En fin, hablar sobre la historia del Perú es totalmente aleccionador. Yo estoy de acuerdo con el himno. El himno dice, ¿no? Largo tiempo el peruano oprimido, y los militares se extrañan y dicen que eso es la servicio inminable. Ese es el peruano del Andes, el peruano que sufrió y que aguantó incluso hasta los primeros años de la República, donde tenía que pagar un impuesto por ser indio. Ese es el peruano oprimido. El peruano de Lima no era peruano, era un seudo español. Todos querían ser españoles acá y a Bolívar nos trataban de sambo. Ninguno peleó por la República, como hasta con la guerra con Chile. Las primeras batallas se dieron con la gente de Cusco, Pulo y Tacna. Así es. Ahora, hay un detalle, Enrique, que me parece importante lo que acabas de decir. ¿Quién redactó el acta de Ayacucho? Ah, de Ayacucho. Los españoles. Los españoles, clave sin acordar. Los españoles se sentaron, se reunieron. Todo lo hicieron ellos. Y los militares eso, firmaban, firmaban. Habrán. Y se pusieron que se iban todos juntos, que los dejaban, que les daban permiso. Un artículo dice, todos los jefes españoles pasarán como jefes del ejército peruano. Sí, sí. Los españoles que tienen propiedades y haciendas, se les respetarán. Los que tienen, claro. Es que no había, es que no había. La gente que ganó la batalla de Cusco eran colombianos, eran azucre, eran colombianos, eran venezolanos. Digo, como a San Martín. A San Martín le metaba un pepino el Perú. Él vino acá contratado por Oji. Oji fue quien lo trajo. Oji fue el hombre que pensó en que venga a empezar a Perú. Pero cuando cayó Oji es de Chile. Y en Argentina había una guerra civil tremenda. Entonces, no le mandaban dinero. Se va a Guayaquil. Guayaquil era peruano, pero Bolívar no tenía puerto. La Gran Colombia no tenía puerto para el Pacífico, sino para el Atlántico, que estaba Barranquilla. Entonces va a Guayaquil, lo toma y cuando llega a San Martín lo recibe y le dice, bienvenido a la Gran Colombia. Así es. Ya se agarró ahí. Y San Martín le metió un pepino. Muy bien, agarró, hizo su pacto. Te entrego, te dejo esto, regresó y se fue. Y se acabó. Y a otro cuento con esta mamorra. Ahora, yo estoy de acuerdo contigo en que a San Martín no le interesaba la independencia del Perú. Es absolutamente cierto. ¿Por qué? Porque cuando San Martín se hizo cargo del gobierno peruano, no sé si de acuerdo, así que comenzaron la guerra por espacios, por tiempos. Sí. Y fue derrotado. Claro. Lo derrotaron a San Martín. A los adrenales, pues fue al sur. Y fue derrotado y todo. A todos los mataron. No, obvio. Entonces, tuvieron que llamarlo a Bolívar. No tenían plata. Es que además no había otra alternativa. Y Lima, y Lima estaba con España. Así es. Años después regresa a la escuadra española a reconquistar el Perú al mando de quién? Al mediante pareja. ¿Quién es el mediante pareja? Un español nacido en Lima. Así es, sí. Un peruano venía a combatir contra el Perú para reconquistarlo a favor de España. Claro, la educación en la primaria, en la secundaria, ha sido y sigue siendo prohispana. Por ejemplo, el caso de Fernando Topajamaro, de Juan Bautista Topajamaro, son casos clamorosos. Por eso es que yo te agradezco, mi querido Enrique, esta entrevista, porque es la primera en que yo puedo expresar lo que dice este libro. Yo soy Sarabia Arrescurrenaga, vasco. A vasco. Como me dice el otro día, si tu abuelo era español, ¿por qué no sacas tu pasaporte español? Porque mi abuelo no era español. ¿Qué cosa era tu abuelo? Era vasco. Sí, mi abuelo también era vasco. Entonces. Sí, de manera que estamos orgullosos. Yo soy vasco aymara. Sí, más aymara que vasco. Más aymara que vasco. Claro que sí. Oye, te agradezco notablemente tu intervención. Vamos a seguir hablando de esto. Vamos a preparar unas dos o tres intervenciones y vamos a difundir más. Porque la gente tiene que conocer todos los libros y dónde los pueden conseguir para leerlos. Sobre todo los estudiantes universitarios, los estudiantes de quinto y media, de cuarta y media, tienen que tomar conocimiento de la verdadera historia del Perú, que todavía no se ha divulgado. Y además esto, una historia absolutamente documentada. No es una novela, no es ficción. Estos libros tienen absolutamente documentos fehacientes donde tienen su asidero. Creo que los historiadores tienen el deber moral de reconstruir la memoria social. Así es. Esto es historia pura, no es una novela de Vargas Llosa. Así es. Muy bien, te agradezco tu presencia. Muchas gracias, Enrique. Gracias. 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 Gracias por ver el video.